¿Un día normal de mi trabajo? Pues encantador. Quitando cuando hay que sancionar, me lo paso de miedo. A ver, es mucho trabajo, porque la labor nuestra no solamente es de hacer denuncias, es de informar, es de observar, es de ver qué es lo que hace la gente con el agua. Si se montan los contadores, si se exceden de la superficie que tienen de riego. Entonces nuestro trabajo consiste en salir al campo, en el campo y ver qué es lo que hace la gente con el agua. A partir de ahí, pues informar. Y una vez que la gente sabe lo que tiene o lo que no tiene que hacer, lo que debe y no debe de hacer, pues a partir de ahí actuamos. Pues me gusta que la gente sepa que hay un organismo que se llama Conferma Hidrográfica, que tiene competencias con el agua y que todos necesitamos de él y debemos preservarlo. Eso para que lo que hay que hacer es que la gente nos conozca, que sepa que existimos y apoyarles en todo lo que necesitan, que no es poco. Lo que más me gusta es la relación con las personas. Yo aquí, por ejemplo, en mi zona llevo 28 años. Estos 28 años te da tiempo a convivir con la gente y convivir significa vivir con. Con lo cual hace que si tu labor la realizas correctamente, pues al final llegas a disfrutar de tu trabajo. Me siento orgulloso de todo, menos de cuanto hay que sancionar, porque en el fondo conoces a mucha gente y cuando sabes que le sanciona, la gente lo admite porque sabe que ha cometido un error. Pero por lo demás, me siento muy orgulloso de mi trabajo. Soy una persona feliz.